Así como uno está, y estoy, dispuesto a ser investigado y a ser acusado de lo que sea. ...de la población considera el segundo gobierno de García como el más... ...acción constitucional. El expresidente Alan García podría enfrentar... ...a la comisión demostró que el señor García es un corrupto... ...que Alan García defendió ante la mega comisión... ...que dice algo tiene que robar. A mí no hay ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi parte. Y conozco lo que se sufre en las prisiones. ¿A dónde me conduzca la vida? No sé si me llegue a la muerte... ...pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria.